Drake Bell desconsolado por el suicidio de su ex Steven Ryan Drake Bell está de malas y es que después de haber protagonizado un incómodo incidente en redes sociales con su ex colega Josh Peck Ahora tiene que afrontar el doloroso suicidio de su ex Steven Ryan No, 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 no puedo creer que esto está ocurriendo, por favor despiérteme de esta pesadilla Arroba Steven Ryan, te quería y siempre te extrañaré Escribió Drake Bell junto a una foto de ambos en el 2006 Más tarde volvió a utilizar su cuenta de Twitter para expresar su desconsuelo Esto es demasiado para mí Mi corazón está aplastado Arroba Steven Ryan, te amo y te extraño Posteó el protagonista de Drake y Josh, quien fue pareja de la actriz y youtuber en el 2005 aproximadamente por dos años Cabe indicar que el pasado 1 de julio, el cuerpo sin vida de Steven Ryan fue encontrado en su casa en Los Ángeles A pesar de que la policía indicó que se trataba de un suicidio y que muchos apuntaban a que podría ser por la reciente muerte de su abuelo Las investigaciones aún continúan Y esto es demasiado triste porque Recientemente, hace como dos semanas, es que comenzó la pelea entre Drake y Josh Y ahora Drake tiene que enfrentarse a esto Sé que algunos de sus verdaderos amigos le mandarán un saludo de consuelo Bueno, si el video te ha gustado, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido Y bueno, adiós a todos, ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en la otra ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!